Me juraste por ti Es lo mismo a ti te veo Te quiero perder Pocas veces me ha pasado que se cumpla lo acordado Casi siempre te prometen que son dulces, que son fieles Otras veces te convencen de que siempre van de frente Siempre fui un hombre ciego que confía en la gente Me sorprende sorprenderme, no es tan fácil convencerme De que puede haber verdades escondidas en maldades De que puede haber disfraces que se visten con pesares Porque a veces lo que pasa es que te asusta lo que pase Cuando quieres desnudarte desde el alma y enseñarte Me juraste amor eterno por los siglos de los siglos Eso mismo es lo que tengo, eso mismo a ti te debo Me sorprende estar teniendo lo que siempre fui teniendo Y sé que no te quiero perder Me juraste un tal vez y no ha sido un tal vez Si que ha sido aquí estoy y de aquí no me voy Y yo sé que esta vez es un siempre y después Vendrán otros siempre, es con otros después Agradezco que la vida me regale tantos cielos Que me acerque a tantos mundos, que me lleven tantos vientos Que permita que esta noche y mañana y tantas noches Me estremezca cuando digas que me das lo que te pida Y no pido más que verte despertar con esa suerte Me juraste amor eterno por los siglos de los siglos Eso mismo es lo que tengo, eso mismo a ti te debo Me sorprende estar teniendo lo que siempre fui teniendo Y sé que no te quiero perder Me juraste un tal vez y no ha sido un tal vez Si que ha sido aquí estoy y de aquí no me voy Y yo sé que esta vez es un siempre y después Vendrán otros siempre, es con otros después Me juraste amor eterno por los siglos de los siglos Eso mismo es lo que tengo, eso mismo a ti te debo Me sorprende estar teniendo lo que siempre fui teniendo Y sé que no te quiero perder Me juraste, me juraste, prometiste, prometiste Y yo sé que esta vez es un siempre y después Vendrán otros siempre, es con otros después Gracias por ver el video